Sí, se están haciendo compras consolidadas y están participando fabricantes, laboratorios nacionales y también son compras internacionales. El propósito es que no falten las medicinas, que se compren todas las medicinas, le llaman los técnicos las claves, todas las claves, y se va a lograr. Hay resistencias, pero no está tan complicado, porque estamos hablando de alrededor de dos mil claves, imagínense ustedes comprar dos mil medicinas, que impedía, por ejemplo, comprar las medicinas en el extranjero, se cerraba el mercado para favorecer a un proveedor y desde luego, como sabemos todos los monopolios son malos, porque hacen lo que quieren, venden al precio que quieren, pueden ser ineficientes. Por eso es buena la competencia, que no haya uno, sino muchos.